Javopa Media Consulting Group presenta Este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Dominican View Tu país al día, de frente, un periodismo serio al servicio de la gente Muy buenas noches amables televidentes, hoy viernes 5 de diciembre Le traemos una entrega más de nuestro programa de frente con temas de actualidad Y que discutiremos y participaremos con ustedes, los cuales aprenderemos conjuntamente Ya es tiempo de inicio de las navidades y queremos ya compartir con ustedes Esos vientos frequecitos de navidad Buenas noches Pagán, buenas noches Narciso Muy buenas noches ingeniero, buenas noches Narciso Buenas noches a la amable audiencia, teleaudiencia que nos acompaña en un programa más de frente Queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí otra vez Trayéndole las noticias que han transcurrido durante toda esta semana Y estamos muy contentos de estar aquí, de que sea diciembre Narciso Te recuerda que yo decía que yo soy navidad Muy buenas noches amigos televidentes Buenas noches compañeros Ramón, Teófilo Muy buenas noches Estamos en diciembre Han pasado 11 meses de este año Han pasado muchas cosas Pero lo importante es que nosotros aprovechemos los pocos días que quedan de este año Para que logremos aquellas cosas que nos propusimos al principio y que todavía no hemos logrado Estamos en navidad, vamos a disfrutar, vamos a compartir Vamos a sentirnos felices con lo que tenemos y con lo que hemos logrado durante todo este año Muy buenas noches, este es su programa de frente Y hoy vamos a tratar temas de interés Porque de eso se trata este programa Sí, hablando Narciso, ingeniero, hablando de diciembre y de felicidad También debemos hacer una pausa y decir que no todo ha sido felicidad En este comienzo del mes de diciembre Porque hemos perdido varios amigos Y en esta semana pues estuvimos la pérdida del hijo de nuestro gran amigo Rafi Medina El locutor Rafi Medina perdió a su hijo Rafi Junior Y queremos enviarle a Rafi y a toda su familia nuestras más profundas condolencias por esta pérdida Lo estuvimos acompañando allá en la capilla ardiente En esta semana compartiendo con él, dándole apoyo Que es lo que más necesitamos Los que quedamos vivos, los dolientes Que vaya el amigo y le dé su mano, le dé su brazo, le dé un abrazo Y le diga que lo ama y que cuente con él y que lo llene de esperanza Y pedirle a Dios sobre todo que nos dé mucha fortaleza Queremos enviar nuestras condolencias por el fallecimiento del líder comunitario Juan Jiménez A todos sus familiares, en especial a María Teresa Feliciano, una líder comunitaria Y les pedimos al Todopoderoso su descanso eterno Paz a sus retos Sí, cómo no, también tenemos que anunciar Y unirnos en el dolor que embarga a la familia del Colegio Dominicano de Periodistas En New Jersey Ya que la madre de su presidente, el señor Cecilio Morel Falleció en esta semana en Venezuela Don Cecilio Morel se encuentra en Venezuela precisamente en los trámites Y desde aquí nos unimos a su dolor Y le decimos que la clase periodística de New Jersey De los Estados Unidos en general Está con él en este momento Así compartimos con los demás los momentos dolorosos Esos momentos que nos hacen sentirnos más humanos Vamos a pedirle al Todopoderoso Que estas personas, estos grandes amigos Que han dejado este mundo terrenal en esta semana Se han acogido en el reino de Dios Que así sea Bueno, vamos a comenzar hablando también de algo alegre Nos acaba de llegar una invitación De la fiesta que tendrá el Partido Revolucionario Moderno En la inauguración de su local El sábado 13 a las 8 de la noche En la calle 3 de Quina Pasey Ellos van a inaugurar su local Y tienen una fiesta muy bonita Y están todos invitados Pero ustedes se recuerdan Que de fiesta Eso es Tenemos nuestra propia fiesta Y esta va a ser una fiesta a palo A palo limpio A palo de Navidad Aquí yo tengo ya mis tickets Para el viernes de la semana que viene Inmediatamente pase este programa El próximo viernes Nos vemos en el ranchete social hall De Patterson Porque ahí vamos a ver Quien sabe Y quien no sabe bailar palo Porque el que no sabe bailar palo No está aquí No está en la cosa Ya, ya Yo espero que tú demuestres Y el ingeniero también Que demuestren Que saben bailar palo Porque yo si sé bailar palo Recuérdate Desde muy chiquito Que yo soy dominicano De la frontera Y la gente de la frontera Todos sabemos bailar palo Bueno, pregúntanos A la gente del este Si sabemos si o no Oye, llegamos A la capital A palo limpio No, pero ahí se inician navidades Es una fecha propicia Para que iniciemos las navidades Y esta actividad Que la organiza En la cosa punto com Donde están las mejores noticias Todo el que vaya A esta fiesta Puede decir En diciembre En enero En febrero Que estuvo ahí Porque su fotografía va a salir Y va a quedar perennemente En la cosa punto com Y van a decir Que están en la cosa Que están en la cosa Eso es Eso es importante Bueno Haciendo acusas De recibo De estas Invitaciones Tenemos que decir Tenemos que pedirle A los dominicanos Principalmente De New Jersey Nosotros Queremos iniciar Una campaña De decirle A los dominicanos De New Jersey Vayan a cedularse Vayan a cedularse Porque si usted se va De vacaciones En enero Y usted va a llevar Parte de los chelitos De Lincoln Tax Usted no va a poder Ir a un banco Ni a cambiar Los dólares Ni a depositar Si usted no tiene La cédula nueva Porque por disposición De la Junta Central Y el litoral A partir del 10 de enero Todas las transacciones Tienen que hacerse Con el documento nuevo Pero bien importante Narciso No tan solo A los dominicanos De New Jersey Los dominicanos De Nueva York Los dominicanos De Filadelfia Los dominicanos De Boston Vamos a cedularnos Es gratis Y lo de Italia Puede ser que nos cobren algo Y lo de Italia Que nos ven Porque Como yo tengo familia En Italia Tengo un grupo De seguidores allá Un grupo de dominicanos Y dominicanas Que nos siguen Así que saludo para ellos Y vayan a sacar su cédula Donde quiera Cuando usted se encuentre En el exterior Vaya a sacar su cédula Ingeniero Yo saqué eso Yo quiero señalar Que en la oficina De New Jersey Hay una eficiencia Que tú entras Y rapidito En 10 minutos Tú sales con tu cédula Hay un trabajo En equipo Coordinado Donde A medida que la gente Fluye Inmediatamente sale Que he tenido Las informaciones De una de las oficinas Que más Ha cedulado Con la dificultad De las informaciones Que la gente No le ha llegado Que estamos de boca en boca Y todos los partidos Están unidos Precisamente Para que se sedule Lo más rápido posible O sea que Hay que darle un voto De reconocimiento A la oficina De la Junta Al trabajo De la Junta De New Jersey Que ha trabajado Y precisamente por eso Nosotros iniciamos Esta campaña Que ha trabajado Sin que la Junta Central Electoral Se haya dignado De publicitar Siquiera En los medios nacionales Y mucho menos En los internacionales Que la Junta Están abiertas Porque para esto Hace falta Que se le diga Al dominicano Porque el dominicano Que está en el exterior Señores Está trabajando No está sentado En la casa Está trabajando Y muchas veces Las informaciones No le llegan Nosotros queremos Que usted dominicano Dominicana Que nos ve Que está de frente Con nosotros Tome la iniciativa Y si ya usted Sacó su cédula Dígale a sus amigos A sus amigas Que tienen que hacerlo Permítanme hacer Un comentario Adelante Es con relación A la ciudad Del estado De Washington Me llamaron Ahí Habían cedulado Para la elección En el 2012 Alrededor de 5000 Hay un crecimiento De unos 3000 personas Y todavía No hay oficina En Washington La gente está ansiosa De que abra oficina En Washington Ya recientemente La abrieron En Filadelfia No sé si usted No vieron O sea que La gente está preocupada Y el exterior Sobre todo Donde eran 326 mil En el 2012 Más la tasa De crecimiento Que va a ser Un número enorme El voto En el exterior Tiene que haber Un apoyo Más logístico De la Junta Para esos fines Por eso nosotros Esperamos que no sea Que no sea Un Algo premeditado Lo de la Junta De no publicitar La cedulación Pero bien importante Narciso Tú hablaste De darle publicidad Que no se le ha dado Publicidad Nosotros Hemos tomado Esta iniciativa Aquí en este programa De frente De traerle la información A nuestra audiencia Debemos enviarle un mensaje También a los otros medios Del exterior Que difundan esa información Que promuevan esa información Porque es De vital importancia Tener la cédula De identidad Nueva Tanto para votar Como para hacer transacciones En la República Dominicana O sea Yo creo que los medios Deben de jugar Un papel importante En esto Pero yo quisiera Vamos Los periódicos Los 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 websites Que existen De dominicanos Aquí en el exterior Por favor Vamos a promover esto Que es muy importante Vamos a Concientizar A nuestra gente A que vaya y lo haga Que no lo dejemos Para último Bueno Señores Vamos a una pausa Vamos a una pausa Pero yo quiero hacer una pregunta Antes de Irnos a la pausa Cuando tú tienes invitado ¿Dónde tú lo llevas a comer Aquí en Padresón? Bueno Lo que yo hago siempre Es que lo llevo a Costambar Restaurante Donde se come mejor Donde se puede tomar su vino Tranquilo Donde usted Con poco dinero Se da un banquete Si usted Está pensando en la Navidad Recuerde Recuerde Que Supernir Lo tiene Costambar De primera Vamos a una pausa Es época de Navidad Tiempo para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Y sobre todo Establecer una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer nuestro núcleo familiar Los restaurantes Los restaurantes Costambar Les saluda Y le desea lo mejor En estas Navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costambar ¡Feliz Navidad! Duérmeme Y salud anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-1009 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma Enlacosa.com Enlacosa.com Tu mejor opción Bien amigos televidentes Regresamos Y vamos inmediatamente Compañeros A tratar Un tema De mucha importancia Para nuestro país Como es el tema Del presupuesto De la Nación Ustedes saben Compañeros Que el Senado De la República La Cámara de Diputados Aprobaron El presupuesto General de la Nación Para el 2015 Que fue promulgado Posteriormente Por el presidente Danilo Medina Este presupuesto Tiene Se está proyectando 630 mil Millones De pesos Para el presupuesto Del año 2015 En la República Dominicana Sin embargo Podemos desglosar En que se va A invertir Todo ese dinero Pero Lo preocupante De este presupuesto Es como se va A lograr Caltar La cantidad De 630 mil Millones De pesos ¿Por qué? Porque en el presupuesto Se contempla Que solamente Se van a recaudar Uno 500 mil Millones De pesos Que el restante O sea 130 mil Va a ser A través A través De bonos Soberanos Que se va A poder Caltar Ese dinero E inclusive Ya el Senado De la República Aprobó Oídense bien Aprobó La cantidad De 110 mil Millones De pesos En bonos Soberanos Para el presupuesto Del año que viene ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda Pública De la República Dominicana Está Increciendo 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 Bueno Yo quiero decirle algo Cuando me puse A analizar El presupuesto Veo Que hay un crecimiento En el Producto Interno Bruto ¿Ok? Ahora bien Si el Producto Interno Bruto Ha crecido Tanto Creo que Alrededor de un 17% En comparación Con el del año pasado Y el Producto Interno Bruto Significa La suma De todos los bienes Y servicios Que produce una nación Ahora bien Deben de crecer Eso quiere decir De que Los salarios De los dominicanos Y las dominicanas Deben De haber aumentado También La calidad de vida Del dominicano Debe de haber aumentado También Pero Ese no es el caso O sea Veo que crece El presupuesto Veo que crece Primero El Producto Interno Bruto Luego veo que El presupuesto Es mayor Que el de Para el 2015 Que el de 2014 Pero No estamos viendo Reflejados Esos beneficios Del Producto Del crecimiento Del Producto Interno Bruto En la población Dominicana Entonces Seguimos teniendo Un presupuesto Más alto Y también Tenemos que incurrir En préstamos En bonos Poner bonos En los mercados Internacionales Y tenemos que Y es porque El gobierno Cuando usted Cuando los gobiernos Acuden a poner Bonos en los mercados Internacionales Es porque Hay que buscar Dinero Para que el gobierno Siga funcionando Y para cubrir Los déficis Que perdón Que lo de La República Dominicana Yo no voy a culpar A ningún gobierno Como te estaba diciendo Narciso Antes de comenzar El programa Yo voy a culpar A todos los gobiernos Y que yo recuerde Que he leído En la historia dominicana Desde Buenaventura Báez Hacia acá Que se ha convertido En una cultura De cubrir los déficis Poniendo bonos En los mercados Internacionales Y O mejor dicho Tomando prestado Rebrendo Realmente Se visualiza En este presupuesto Que no hay dinero En la República Dominicana Hay Fíjese En esa parte Como una persona Puede vivir Con 7 mil pesos Mensuales Es el sueldo mínimo La gran mayoría Tiene ese sueldo O sea No hay una compensación Con la inflación El costo de la vida Con el ingreso Pero debe haber Un estudio profundo De manera Que Tampoco hacer Un aumento Al azar Porque si El hecho de aumentar Un sueldo Resolviera el tema Cómo eso generaría Una Alta tasa De desempleo Cómo eso generaría Que la gente Le suban La canata Familiar Porque es Un transmisor Le suben el sueldo Pero le suben Los productos Porque el industrial Viene a subir El sueldo Al empleado Se lo pone Al precio De venta O sea Tiene que hacer Un estudio profundo Y no lo hay Eso es preocupante La República Es como Como que la cosa Es a lo que Coja mi voz No hay una compensación Económica De la inflación De la tasa Del costo De la vida Del transporte El costo De la gente De la educación No hay una manera Para valorizar El tema Yo quiero Pero aún más Aún más ingeniero Añadiéndole un poco más A lo que usted Acaba de decir Y lo que comenzó A decir Narciso Vemos Que Al país Sale a tomar Prestado Y le prestan Hablábamos de eso Anteriormente Cuando estábamos Discutiendo los temas Narciso Si Le prestan Porque tiene El país Tiene con que pagar Eso es bueno Pero hasta cuando Nuestro país Narciso Va Hasta cuando Nuestro país Ahí está el detalle Tú decías ahorita De un crecimiento Económico Que nos han vendido Y vamos a estar claros Nos están vendiendo Un crecimiento económico Que los números Reflejan Que no es real ¿Por qué? En los últimos Siete años En los últimos Siete años Los Dominicanos Residentes En el exterior Han aportado Al producto interno Bruto De la República Dominicana 22 mil Millones De dólares 22 mil Millones De dólares Los dominicanos ¿Ve? Entonces ¿Cómo se explica Que una economía Que supuestamente Ha estado Rosagante Ha tenido Que estar Cogiendo Tomando Prestado Una cantidad Enorme De dinero Porque En lo Del 2004 Al 2014 En los últimos Diez años La deuda Pública De la República Dominicana Se ha triplicado De lo que fue La deuda Pública De la República Dominicana En los primeros 150 años De la República 160 años O sea ¿Qué estamos diciendo? Que desde 1844 Hasta el 2004 160 años Exactamente Se tomaron Prestado 8 mil 560 Millones De dólares A eso Llegó La deuda Pero Ahora Estamos en 30 y pico En 30 mil Millones En solo 10 años Entonces La economía No es verdad Que ha sido Tan rozagante Y tan Bien manejada Ha sido sustentada En base a préstamos Y en base Al aporte Que hace La diáspora Dominicana Yo quiero Que ustedes me permitan Reflejar Otra de las partidas Que Se proyecta aquí En el presupuesto Nacional Y es el tema De la Junta Central Electoral No recibió Ningún aumento Un año Pre-electoral Donde Tiene que Prepararse Las elecciones Del 2016 En el 2015 Da una señal Clara Que Que no hay Una voluntad De que eso Sea transparente Tiene que haber Un estudio Profundo De lo que Cuesta Ahora O sea Va a costar Lo mismo Que en el 2012 O sea Tiene que haber Que aumento En el presupuesto De la Junta Por ser Desde el año Pre A las elecciones Del 2016 Esa es una partida Que me preocupa En la cual No estamos De acuerdo En la que yo estoy De acuerdo Y quiero Elogiar De nuevo Al gobierno Actual Porque el gobierno Actual Ha hecho muchas cosas No correctas Y los pasados gobiernos Han hecho muchas cosas No correctas Peledistas Y no peledistas En este caso Algo que me ha gustado Es que veo Que el presupuesto De la educación Para la educación El ministerio De educación Recibió Para el presupuesto Le presupuestaron Un 9.5% Más Que en el 2014 Eso En pesos Dominicanos No hablando En 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 Porcientos En porcientos 119 mil millones 119 mil millones 363 Si En ese renglón Yo quiero referirme Si usted me lo permite Si como no Es que tenemos Que Ponerle puntos Sobre la IES No solamente Hacer Aula Edificios Locales Y eso Tenemos También Que darle Calidad A los profesores Los entrenamientos La inversión En mejorar Esa parte Eso es correcto Ingeniero Yo Estoy En parte De acuerdo Con lo que usted Está diciendo En otra parte Pues yo sigo Diciendo que La educación Va en el camino Correcto En la República Dominicana Y es El puente Es La salida A la pobreza Extrema Y a la pobreza Relativa Que tenemos En la República Dominicana Hay que Hay que ser No 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 Hay que ser También Hay que ser Un poco Objetivo O en ese aspecto No Lo que El ingeniero Dice Lo dice Con toda razón No es solamente Construir aulas Porque ¿Dónde está El crecimiento Del magisterio Como ente Que De primera línea Regula la educación ¿Dónde está Es No escúchame Déjame decirte Es que no puede ser No puede ser solamente Construir aulas No tan solo Pero como tú Vas a Vas a Emplear Maestros Si tú no tienes Aulas Yo creo que ese es el primer paso Hay muchísimos problemas No es solamente Emplear maestros Maestros Es Que tiene que haber Una sintonía Y tiene que haber Un proyecto De desarrollo Porque Hace Hace un año No se tenía Planificado La construcción De aulas Que se están Construyendo Ya está bueno Está bueno el tema Debatido Pero Vamos a una pausa Eso es Seguimos Cuando Regula Es época De Navidad Tiempo Para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer Una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer Nuestro núcleo Familiar Los restaurantes Costámbar Les saluda Y le desea Lo mejor En estas navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costámbar Feliz Navidad Feliz Navidad Con su línea exclusiva Luna De nutrición Y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition And Spa En el 1412 Main Avenue Clifton New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition And Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo En la cosa En la cosa Punto com En la cosa Punto com Tu mejor opción De frente Analiza las noticias De la semana Y entrevista personalidades Del ámbito político Social y económico A nivel local Nacional e internacional Desde una perspectiva Clara Objetiva Y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio De la gente Luego de la pausa Hemos regresado Ya estaba bastante caliente El tema Del presupuesto nacional Y donde el reverendo Se refería a la parte De El tema De la partida De educación Pero yo quiero Hacer un señalamiento Y es que Tiene que venir Un plan Concomitantemente De generación De empleo Porque no se demora También tener Fíjense como ahora Todos los profesionales Están inmigrando Fuera del país Porque no hay espacio Tiene que haber un plan Concomitantemente Con el crecimiento En la educación Y el nivel educativo De la gente Con la generación De empleo Con la búsqueda De empresas extranjeras Que inviertan En el país Que generen empleo Porque ahí es que está La riqueza Si queremos Salir de la pobreza No es con aguaje Es con realidades Es con realidades Y mira una cosa Por ejemplo Cuando usted busca El renglón De salud pública Y seguridad social El presupuesto Es el mismo Que el año pasado Aumentó en mil millones De pesos De 59 mil A 60 mil Señores Pero ¿Qué dijimos este año? Que la salud pública Había colapsado En el país Entonces Un sistema colapsado Que no se le Aumente un presupuesto No puede Desarrollarse Va a seguir siendo El mismo sistema Y ojalá que ustedes Vean Unas imágenes Que van a salir aquí De Cómo están Las incubadoras En las maternidades De nuestro país Con cinco niños Por incubadora Entonces Eso es preocupante Cuando decimos Que la salud Este año Que está terminando Fue declarada De emergencia En los hospitales Yo estaba viendo En el desglose Que los hospitales De Santiago Todos los hospitales De Santiago Se van a hacer Una inversión De 500 mil pesos Para arreglo De esos hospitales Y el asunto Y el asunto De la salud En la República Dominicana Se ha estado Moviendo en los medios En los últimos meses O en este año Debido a lo que pasó En Enrique Cabral Si no No se hubiese hablado De eso No se hubiese hecho Nada Ahí yo estoy En desacuerdo Con la gestión Del gobierno Y con el Ministerio De Salud Pública Lo que es Es una falta De respeto A la dignidad humana Porque la salud Es un derecho La ciudadanía Es un deber De los gobiernos Brindar salud El sector privado De la salud Es Enormemente caro Donde una enfermedad Terminal Lleva una quiebra Familiar Donde la gente Tiene que vender Casas Que han sido De generaciones En generaciones Porque llegó Una enfermedad De un familiar Y lo primero Que hay que poner Pongo un millón De pesos De depósito Y después hablamos Lo demás Antes de atender Es una cuestión Que es un lujo Y los gobiernos No nos preocupamos Por eso Primero El primer año Para hacer estudios Los 100 días Segundo año Ah que no me ha probado El tercer año Ah no la relación Bueno ven acá Vamos a focalizar Yo creo Yo creo que debemos Este tema Está muy bueno El tema Del presupuesto Pero debemos Ir concluyendo Ese tema Para Si A eso voy Mira Tenemos que mencionar Por ejemplo Algunos temas Que son preocupantes Ahora mismo Nosotros vimos La participación De los dominicanos En los juegos Centroamericanos Y del Caribe En México Sin embargo Vemos en el presupuesto Que la Secretaría De Estado De Deporte Tiene 453 millones Menos Cuando una de las cosas Que hablaron Las federaciones Para participar En esta En esta ajusta Donde República Dominicana Quedó en el quinto lugar Era que no tenían presupuesto Ahora tienen 450 millones Menos Si Pero hay otras instituciones Por ejemplo Ciencia Y Tecnología Que educación superior Ciencia y Tecnología Donde También Van a tener Casi mil millones Menos Tiene Ciencia y Tecnología Mira En agricultura O sea Un medio por ciento Apenas Se le aumentó El presupuesto Estamos hablando Estamos hablando De que el presupuesto Y por eso lo trajimos Como tema Hoy El presupuesto De la nación Para el 2015 No refleja Que vaya A tener Un desarrollo A cubrir las necesidades Del pueblo dominicano Ni a cubrir las necesidades Del pueblo dominicano De que la gente Viva con dignidad Exacto Mínimamente O sea Es preocupante Que esto esté pasando Y que Para cubrir Ese presupuesto Hayamos aumentado La deuda En 110 mil millones De pesos Pero Ojo Para terminar El problema Del presupuesto Saben ustedes Que en esta semana Venezuela Le vendió A una Empresa Norteamericana Goldman Sachs La deuda De Petro Caribe De República Dominicana República Dominicana Le debe a Venezuela Cuatro mil millones De dólares Por Petro Caribe ¿Qué pasa con eso? ¿Y por qué lo traigo A colación? Porque esa deuda El primer convenio Que se hizo Era que la República Dominicana Le iba a pagar En productos Agrícolas Pero fíjate Narciso Si no lo hizo Yo vi parte De ese reporte No se cumplieron Con las cuotas Y el problema Más grande Estuvo Con las Con las habichuelas Negras Que los venezolanos Le llaman Caraotas Salía Demasiado Costoso A los Agricultores De San Juan De la Maguana Producir Esos granos Y por tanto No se cumplió Con eso Y hoy vemos Aquí en el presupuesto ¿Sabe por qué No se cumplió Con eso? Porque había Un grupo De mafiosos Que estaban Importando Habichuelas Negras Inclusive El secretario Del ministro De agricultura De la actual Gestión De Danilo Medina Denunció Que a él Le ofrecieron 50 millones De pesos Para que dejara Los Los Tratos De ventas O sea Ojo con las importaciones Que ahora entra Ahora entra En vigencia Completa El tratado De libre comercio El DR El DR Capta Vamos a ver Vehículos americanos Ojo a eso Que puede Puede derrumbar Y hacerle daño A muchos Comerciantes Nacionales Que yo creo Que es la empresa Que hay que promover El crecimiento De los Del capital Nacional Vamos Vamos a traer En el próximo programa Este tema De los arlos Para hacer Algunas proyecciones De lo que viene En el próximo año En algunos Reblores Exacto De Entrar en detalles La parte vital De la columna Vertebral De la economía Hacerle un señalamiento Para un pronóstico Y así hacer Algunas recomendaciones Al país Para Desde luego Que tengamos Una Una reflexión De los problemas Que están Por venir Bueno Queremos recordarles Amigos televidentes Que Es tiempo De que usted vaya Ordenando Lo que va a hacer En navidad Y parte De eso Es la comida Y la mejor comida La encuentra En Costamba Restaurante Y si usted compra En Costamba Restaurante Eso indica Que usted Está en la cosa Y estar en la cosa Es mantenerse informado En la cosa Punto com Señores Y es momento De pasar A nuestro próximo tema Vamos a una pausa Primero Antes que Oh bueno Si vamos a una pausa Vamos a una pausa Comercial Y cuando regresemos Vamos a estar hablando De la orden ejecutiva Que el presidente Obama Anunció Hace varios días Vamos a ver Cuáles son las repercusiones Las opiniones De la oposición Y vamos a analizar El aspecto económico Y el aspecto político De esta orden ejecutiva Cuando regresemos En este Su programa De Frente De Frente Analiza las noticias De la semana Y entrevista personalidades Del ámbito político Social y económico A nivel local Nacional e internacional Desde una perspectiva Clara Objetiva Y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De Frente Un periodismo serio Al servicio de la gente Es época de Navidad Tiempo para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer nuestro núcleo familiar Los restaurantes Costámbar Les saluda Y le desea lo mejor En estas Navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costámbar ¡Feliz Navidad! Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition And Spa El hombre y la mujer De hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition And Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición Y belleza Y salón anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition And Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-109 Abateas Nutrition And Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma En la cosa Punto com En la cosa Punto com Tu mejor opción De frente Analiza las noticias De la semana Y entrevista personalidades Del ámbito político Social y económico A nivel local Nacional e internacional Desde una perspectiva Clara Objetiva Y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio De la gente La orden ejecutiva Que el día pasado Presentara El presidente Barack Obama A la nación Estadounidense Con el tema De la Migratorio Para Ser Aprovechado Por 5 millones De Inmigrantes Indocumentados Va a beneficiar Muchísimas familias Va a unir A hermanos Esposos Tiene muchas Ventajas Muchas Muchos Accional Político Tiene mucho Contenido De Humanidad Nos dio Un símbolo De respeto A la comunidad Hispana De que Hemos aportado De que somos Una comunidad Generadora De riqueza En los Estados Unidos Y donde Él señaló Que La mayoría Del pueblo Estadounidense De origen Migratorio En algún Momento De su vida Emigró Un familiar Para Conformar Su familia En los Estados Unidos Mire ingeniero Vamos a empezar Por algo Déjame preguntarte Sí dale ¿Qué es Una orden Ejecutiva Para que los amigos Estadounidense Empiecen a entender Una orden Ejecutiva Es lo que Conocemos Tradicionalmente En la República Dominicana Como un decreto Eso es Una orden Que firma Una ley Que hace el presidente Que él tiene Los poderes Presidenciales Le dan Esa autoridad A él De gobernar En algún momento Por decreto Eso O por orden Ejecutiva Debemos Hablar de eso De las órdenes Ejecutivas Si yo estoy Estoy viendo Se ha criticado Mucho Y le han llamado Radical Al presidente Que es Un dictador Pero yo creo Que el presidente Asumió Responsablemente Algo Justo Como fue Esta orden Ejecutiva Ingeniero ¿Cuántas Órdenes Ejecutivas Se han hecho En los Estados Unidos? Miles De órdenes Tenemos aquí Estoy viendo Unos números Que son asombrosos Una época Parecida A esta que estamos Viviendo Desde el 2008 Con la crisis Financiera Fue cuando La gran depresión Y el presidente Que era demócrata También Franklin Delano Roosevelt Hizo 3.721 Órdenes Ejecutivas En 12 años Que estuvo En la presidencia Entonces Yo no veo Nada De ser radical En gobernar En algunos momentos Con órdenes Ejecutivas Cada líder Tiene Su Su estilo El liderazgo Del presidente Obama Asumió Un liderazgo Autoritario En ese momento Porque las condiciones Merecían Que él actuara De esa manera Y eso no quiere decir Que él sea un dictador Que él tenga Que aquí Hay un gobierno Autoritario Eso no es verdad Y usted decía También De que Los gobiernos Que esto es una nación De inmigrantes Desde 1820 Podemos ver Unas gráficas Que tenemos allí Desde 1820 Cómo ha sido La inmigración Cómo ha sido La inmigración Aquí en los Estados Unidos Desde Europa Venía el 90% De los De los inmigrantes Como pueden ver En pantalla Desde 1861 A 1900 Más europeos Más europeos 90% Desde 1900 En 1940 Europa Y ahí entraron Los latinoamericanos Ya a comienzos De la segunda Guerra mundial Del 41 Del 41 a la 80 Pueden ver En las gráficas Latinoamérica 34% De los inmigrantes En los Estados Unidos Europa 34 Asia 19 Y Canadá 10 Y del 81 A 2010 Ustedes pueden ver allí Cuál es la historia Hay que señalar Sobre todo El derecho Que da La orden ejecutiva Donde cada Indocumentado Que tenga un hijo Residente O ciudadano Y que tenga viviendo Antes del primero de enero Los últimos cinco años Tiene derecho A aplicar Para 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 Legalizarse En el país Desde luego Para beneficiarse De esta orden Para tener beneficio De esta orden O sea Tiene que tener Cinco años viviendo En los Estados Unidos Y que no sea Que no llegue Del primero Del 2014 En adelante O sea No cubre Esa parte Hay Otra cosa Y es Que inmediatamente Esta orden ejecutiva Es firmada Suspende Las deportaciones Para aquellos Que Pueden cumplir Con esos requisitos Y estaban con Orden de deportación Exactamente Pero ojo Ojo Que ustedes están oyendo A muchas oficinas A muchas personas Diciendo que son especialistas Y que pueden Ayudarle En el caso De esta orden ejecutiva Todavía Van a pasar Cuatro o cinco meses Hasta que Estén listos Los documentos Que se necesitarán Los formularios Que se necesitan Para aplicar Esta orden ejecutiva Por lo que Nosotros le pedimos No invierta Censiorese Pero no invierta Un centavo Porque nadie puede Garantizarle Hasta que no tengan Los documentos Oficiales A mano Que le está Haciendo un trabajo Pero debe De recuperar Toda la documentación Que tenga Que compruebe Que ha vivido Los últimos cinco años Y que tiene Un vínculo Con un hijo Que es legal O tanto residente Como ciudadano Eso se puede ir Recolectando Hasta que llegue El momento De la fecha De que vienen Las aplicaciones Y pagar los taxes Muy importante Sobre todo Porque eso es Parte del aspecto Económico Que le trae A esta nación El hecho De que cinco millones De personas Puedan regularizar Su situación Que esas cinco personas Van a tener que pagar Los taxes Entonces Nosotros les recomendamos Este año Desde que empiece El IARES A aceptar las aplicaciones De las 10.40 Llene sus taxes Eso es Llene sus taxes Porque eso va a ser Una garantía De que usted quiere ser Un ciudadano ejemplar En esta nación Y poder Llegar a ser Un residente legal Eventualmente Porque este es el Este es el comienzo Ese es el primer paso Ese es el primer paso Esta orden ejecutiva Para comenzar La quinta Y gran Reforma migratoria En los Estados Unidos Eso lo reitera También Obama Él quiere Que se siga la lucha Para hacer Una ley Amplia Bipartidista Y donde sea Una ley justa Donde podamos Todo Cubrir Y le pidió Eso al congreso Al congreso Y que se siga La lucha Porque perdón Aquí esto solamente Beneficia a unos 5 millones Y hay 11 millones Y tanto Indocumentados Son muchos Son muchos Va a seguir la lucha También debemos Pasando de la parte Legal y económica Lo que va a producir Una futura Esta orden ejecutiva Y una futura Reforma migratoria Es el aspecto político De esto que acaba De suceder Los republicanos En mi opinión No sé como ustedes Lo ven Pero yo creo que El presidente Obama Y sus estrategas Amarraron De una manera Tan fuerte Al partido republicano Que mientras más Ellos halan Y hacen oposición Más se enredan O sea que ellos Van a tener que traer Una solución A la mesa Para hacer Esta reforma Además Además El asunto No es que los republicanos No quieran hacer La reforma Sino Que viene Un año Electoral Y quieren Ver quién es El que va a jugar El papel más importante Si son los demócratas O son los republicanos Que tenemos que tratar Ese tema Ya con mayor amplitud Pero lamentablemente Hoy es viernes La gente quiere salir Para la calle Y nosotros tenemos Que despedirnos Así es Con la garantía De que No importa Óyeme bien No importa El tamaño De su pene El viernes que viene Vamos a estar trabajando Con el doctor Carlos Lugo Y vamos a estar discutiendo La importancia Del tamaño En el pene De un hombre Queremos agradecerles No tan solo Perdóneme No tan solo La importancia Espérense un momento Sino también La opinión De las féminas Es importante El tamaño Del pene Para usted O no La semana que viene Vamos a estar aquí Con el doctor Sexólogo Carlos Lugo Amigos televidentes Muchas gracias Por su atención Por permitirnos Entrar a sus hogares Y compartir con nosotros Estos temas de actualidad Los esperamos El próximo viernes De frente Muchas gracias Que tengas buenas noches Y que el divino creador Sea con todos nosotros Este es Ramón Pagán Teófilo Javier Narciso Domínguez En otra entrega más De su programa De frente Será hasta la próxima Semana Los esperamos Es época de Navidad Tiempo para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer Una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer Nuestro núcleo familiar Los restaurantes Costámbar Les saluda Y le desea Lo mejor En estas navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costámbar Feliz Navidad Tuérmeme Todo lo que necesites Para sentirte bien Para escapar De la rutina diaria Y relajar tu cuerpo Mente y espíritu Está en Abateas Nutrition and Spa El hombre y la mujer de hoy Requieren de buena salud Tranquilidad Serenidad Y librarse del estrés Para lograr una mente sana Y un corazón contento Abateas Nutrition and Spa Con su línea exclusiva Luna De nutrición y belleza Y salón anexo Para el cuidado de tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-1009 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio para la salud Cuerpo y alma Enlacosa.com Enlacosa.com Tu mejor opción De frente Analiza las noticias De la semana Y entrevista personalidades Del ámbito político, social y económico A nivel local, nacional e internacional Desde una perspectiva clara, objetiva y profesional Con sus analistas Teófilo Javier Ramón Pagán Y Narciso Domínguez Sintonícenos Este y todos los viernes De 7 a 8 de la noche Por Dominican View Tu país al día De frente Un periodismo serio Al servicio de la gente Es época de Navidad Tiempo para amar Perdonar Reflexionar Y sobre todo Establecer una buena relación Con nuestro Dios Fortalecer nuestro núcleo familiar Los restaurantes Costambar Les saluda Y le desea lo mejor En estas Navidades Deseándole Que el Señor Traiga a sus hogares Mucho amor Mucha paz Y mucha prosperidad Son los deseos De nuestra familia Y los restaurantes Costambar ¡Feliz Navidad! Tuérmeme Y salud anexo Para el cuidado De tu pelo Abateas Nutrition and Spa En el 1412 Main Avenue Clifton, New Jersey 973-478-1009 Abateas Nutrition and Spa Tu espacio Para la salud Cuerpo y alma Enlacosa.com Enlacosa.com Tu mejor opción Subtitulado de Florida Unido para el problema Y sos Las zonas Nuestro Nuestro Bás Más De la salud